En este fango, amén Una vez yo caminaba en el bando de este mundo Caminaba sin cesar, caminaba sin parar Buscaba yo esa paz, también por felicidad Pero un día yo encontré, encontré a mi Jesús Su mano me extendió, de pronto me transformó Mis pecados perdonó, con su sangre me lavo Me dio la felicidad, también me dio esa paz Me dio la felicidad, también me dio esa paz ¿Cuántas veces tenemos semanas que no encontramos a Jesús? Y encontramos esa paz que tanto buscamos, amén Tiene que ver también la voz Una vez yo caminaba en el bando de este mundo Caminaba sin cesar, caminaba sin parar Buscaba yo esa paz, también la felicidad Pero un día yo encontré, encontré a mi Jesús Su mano me extendió, de pronto me transformó Mis pecados perdonó, con su sangre me lavo Me dio la felicidad, también me dio esa paz Me dio la felicidad, también me dio esa paz Música Música Gracias por ver el video.